Bienvenidos a un nuevo programa de Mejor Cada Día. En los últimos años hemos escuchado hablar más que nunca de los superalimentos. Productos casi mágicos que nos alargarán la vida, combatirán las enfermedades o nos ayudarán a adelgazar. Productos naturales con propiedades supuestamente extraordinarias. Pero ¿cuánto de verdad hay en esto? ¿Existen realmente los superalimentos? En el programa de hoy vamos a contestar estas preguntas de la mano de Lourdes Estalayo, dietista-nutricionista. Antes, como ya es habitual, vamos a ver qué opinan ustedes del tema. Damos paso a opinión pública. Los superalimentos son estos alimentos estrella que están saliendo ahora, que dicen que es la bomba, pero luego en cambio la gente que luego la ha probado han visto que tampoco la ha aportado nada del otro mundo. Pues la verdad no sé por qué se les llama así, pero lo que sí sé es que hay ciertos alimentos que no son de uso común y que digamos que la mayoría de la gente no los toma, pero que se les considera que tienen unas propiedades quizá extraordinarias o más potenciales que las sustancias que normalmente tomamos con la comida. Bueno, yo pienso que los superalimentos creo que es algo que a mejor ahora se ha puesto de moda, pero que yo no creo en ellos. Yo creo en la dieta de toda la vida, la dieta mediterránea. Un superalimento es un alimento con una gran cantidad de nutrientes y proteínas que mejora nuestra dieta. Entonces, en un alimento tiene todo, por eso se le llamaría superalimentos. Pues hay algunos alimentos que no conozco mucho, sí que conozco uno que es el fucus, que sirve para eliminar la grasa. Pues la verdad es que no podría decirle. He tenido una enfermedad grave y en ese momento he reforzado mi cuerpo, mi organismo con, por uso muchas veces en casa, para reforzar la alimentación de mis hijas, porque alguna es vegetariana. Pues yo creo que sirven para sustituirlos de toda la vida. A lo mejor en vez de tomar más legumbres o más carne o más pescado, es un sustitutivo, creo yo. Son semillas, sé que están muy de moda ahora mismo, pero exactamente no sé la función específica de cada uno. Yo tiraría por regular la dieta, pero sobre todo regulando la dieta haciendo también un poco de ejercicio, porque por mucha dieta que hagas, si estás en casa, en el sofá, sin menearte no vas a quemar las calorías que deberías. Pues yo creo que lo mejor es regular la dieta, llevar una dieta equilibrada y si en algún momento creemos que un superalimento es beneficioso, pues por qué no tomarlo. Pero yo creo que lo primero es más importante, regular una dieta. Hombre, yo creo que la gente que crea en un superalimento no va muy bien, no va muy bien, porque yo creo que lo que teníamos es regular nuestra dieta y tomar cosas más naturales. Lo de regular la dieta es difícil, pero si consigues regular un poco y creer en un superalimento, pues sí, hace falta un poquito de cada. Yo que diría el estilo de vida. Si uno tiene un estilo de vida sedentario, por muchos suplementos que se tome, no va a tener ningún efecto. Creo que el estilo de vida es más regular y hace que tu cuerpo esté acostumbrado a una serie de sustancias y de alimentos que van a beneficiarte siempre. El estilo de vida, claro. Una dieta sana, mucha fruta, mucha verdura, mucho paseíto por la montaña, respirar sano. El estilo de vida. Por mucho suplemento que tomes, si no te cuidas, no te cuidas. Y después de escuchar esas opiniones tan variadas, ahora sí, damos la bienvenida a nuestra invitada de hoy, Lourdes Estalayo, dietista-nutricionista. Gracias por venir. Muchas gracias. Es un placer estar contigo en este día. Gracias. Acabamos de oír a la gente que dicen que los superalimentos son alimentos estrella, pero que no aportan nada, que no son de uso común, pero se consideran con propiedades extraordinarias. También apuntaban a que están de moda y que son alimentos con nutrientes y proteínas y que mejoran la dieta y por eso como que tienen todos los ingredientes y por eso se consideran superalimentos. ¿Qué hay de cierto? ¿Qué son los superalimentos? Pues mira, los superalimentos, o así es como se les llaman, son determinados grupos de alimentos que los destacan por su valor nutritivo o terapéutico. Principalmente es algún componente de esos alimentos. Lo que pasa es que se les da este calificativo, yo creo que a veces magnificando la realidad. Pero bueno, a lo largo de la conversación ya iremos definiendo lo que quiero decir con chocolate, chía, quinoa, espirilina, goji, stevia, ajos. Hay una larga lista de superalimentos. ¿Este concepto de superalimento está basado en estudios rigurosos? No son muy rigurosos. Normalmente hay más un interés mercantilista que verdaderamente científico. Y de hecho, de los que has mencionado, pues muchos de ellos aún están en estudio porque verdaderamente no coinciden las virtudes que se transmiten con lo que realmente están comprobando en los laboratorios. Lógicamente, como se sabe, todos los productos de origen vegetal de por sí ya tienen unos componentes que son saludables. En algunos de ellos se destacan algún que otro componente, pero a veces se presentan un poco como panaceas y es bueno que la gente conozca que la panacea no existe. ¿Hay algunos alimentos con los que podamos evitar llevar una vida saludable y hacer ejercicio? Exactamente. Estos superalimentos, como decimos, tienen componentes que en momentos determinados de la vida, pues pueden ser muy ricos en vitaminas, minerales y pueden ayudar a fortalecer esa parte deficitaria de mi salud. Pero en ningún momento va a sustituir a un estilo de vida saludable. Estas personas que busquen un camino corto, es decir, el comer de una forma desordenada, comer simplemente alimentos que les apetezca y luego crean que con un superalimento van a suplir lo que han hecho mal, están muy equivocadas. Estos complementos dietéticos, que de alguna forma también lo son, van a ayudar siempre y cuando tengamos un orden en la alimentación. Si queremos tomarlos aislados para que hagan milagros, pues eso no lo vamos a conseguir. ¿Estos superalimentos en ocasiones responden a modas o intereses económicos de los mercados? Pues las dos cosas, las dos cosas. Por un lado, intereses económicos de los mercados, porque la mayoría de ellos son alimentos que vienen de otros países, son desconocidos e ingenuamente queremos creer toda la información que nos traen. Y por otro lado, también son modas. A veces se oye mucho de un alimento, las personas transmiten lo que han escuchado. A veces hay sugestión también. Esa persona te dice, pues sí, yo lo he tomado y me ha hecho este efecto. Y de alguna forma la gente quiere probar. Y con esto no quiero decir que verdaderamente no sean beneficiosos, porque claro que lo son. Lo que pasa es que se les da, pues eso, a veces unos calificativos que rayan ya un poquito la mentira. Que tampoco hay recetas mágicas. No existen las recetas mágicas. La mayoría suelen ser de origen vegetal. ¿Por qué? Sí, la mayoría son de origen vegetal. ¿Por qué? Porque en el mundo vegetal, como en algún momento te he comentado, no solamente encontramos nutrientes, sino también sustancias que no alimentan, pero que tienen un efecto protector contra las enfermedades. Es lo que se llaman fitoquímicos. Entonces, en este tipo de vallas, semillas y de alimentos, existen esos fitoquímicos. Pero que también lo vamos a encontrar en los platos y en los alimentos que cocinamos cada día. En las legumbres, en los cereales, en los frutos secos. O sea, también están esos elementos fitoquímicos. ¿Pero existe algún superalimento que cure el cáncer u otra enfermedad? Pues mira, hoy en día se hablan de muchísimos alimentos muy costosos que curan el cáncer. Y eso son declaraciones muy atrevidas. Y sobre todo, pues a personas que quizás lo estén padeciendo o tengan algún ser querido que lo esté padeciendo. Esas informaciones hacen mucho daño. Mucho daño. Porque el cáncer es algo que no lo podemos controlar. No lo podemos controlar. A veces hay una predisposición genética y hay alimentos que van a ayudar. Pues claro que pueden ayudar a ralentizar el padecimiento de esa enfermedad tan indeseable. Pero lógicamente llegar a curar, pues no se pueden llegar a hacer esas declaraciones. Lo que sí que es cierto y que se ha comprobado es que la alimentación tiene una gran repercusión en la incidencia del cáncer. Sobre todo en alimentos ricos en grasas, alimentos refinados, el estilo de vida está íntimamente asociado a determinados cánceres. Y una dieta rica en frutas, verduras, cereales, alimentos de origen vegetal también actúan como protectores. Pero sí que es verdad que también hay otros factores que inciden de una forma muy importante. Hemos hablado de la herencia y luego también los hábitos de vida. Hemos dicho la alimentación, el alcohol, el tabaco, el estrés. En fin, todo eso también tiene una incidencia. No curan, pero sí que hay ciertos hábitos que favorecen o perjudican. Exactamente, eso sería. Eso es. ¿Y existe algún superalimento que nos ayude a alargar la vida? Sí. Pues yo no pienso en ninguno en particular. Sí que pienso en un estilo de alimentación. Y estos superalimentos que hoy en día encontramos en el mercado, pues lógicamente forman parte de ese grupo de alimentos. Porque son semillas, o son frutos secos, o son cereales, que además de vitaminas, minerales, contiene, por ejemplo, fitatos, entre otras muchas cosas, que nos protegen contra el colesterol. Porque los frutos secos, cereales, tienen grasas que son muy buenas para el corazón, para protegernos contra los efectos indeseables de las otras grasas. Por eso, como te digo, este tipo de superalimentos forman parte de este grupo de alimentos. Entonces, lógicamente, también tienen estas virtudes. ¿Y para adelgazar? ¿Hay superalimentos que nos ayuden? Pues si existieran, pues muchas personas lo estarían utilizando. El mejor tratamiento para adelgazar es moverse una vida bien movidita, planificar el ejercicio físico a lo largo del día y luego tomar una dieta rica en alimentos no calóricos. Si una persona es persistente en esos hábitos, lo normal es que no engorde. No hay un alimento estrella que va a ayudar. Sí que es verdad, pues que hay determinados alimentos que tienen muchos nutrientes y que no tienen calorías, como es el alga espirulina. Es un alga que viene del lago, de los lagos de México. Como su nombre indica, tiene una forma espiral y es de color azul verdoso. El color verde lo da la clorofila. Es un alimento muy rico en clorofila, por lo cual es muy recomendable para las personas que sufren anemia, que tienen problemas de anemia. Entonces, este tipo de alimento tiene muy poquitas calorías y, sin embargo, es muy rico en la mayoría de los nutrientes. Tiene proteínas, minerales, vitaminas, oligoelementos y, como te digo, apenas contiene ni grasas ni azúcares. Por lo cual, si tenemos que recomendar un alimento para alguien que quiera adelgazar, bueno, en este caso sería más bien un complemento dietético, un suplemento dietético, más que un alimento. Principalmente pienso en él. Todos los alimentos podríamos decir que tienen efectos positivos, pero quizás algunos los desconocemos y por eso nos los venden como productos que no son realmente tan mágicos. Vamos a conocer un poquito más en profundidad algunos de estos. Por ejemplo, ¿qué es la chía y qué propiedades tiene? Sí, la chía es una semilla y, como todas las semillas, son ricos en ácidos grasos monoinsaturados. Ese tipo de ácidos grasos son esenciales y tienen funciones importantes en el organismo. Pero lo que más quisiera yo destacar es que son grasas sanas, son grasas buenas, que de alguna forma protegen el corazón. Entonces, de los estudios que se han hecho, lo que más se destaca de las virtudes de la chía es que tiene efectos protectores. Por ejemplo, personas que sufren de colesterol o triglicéridos altos les ayuda a equilibrar, les ayuda a bajar ese problema. Personas que sufren de hipertensión, pues exactamente lo mismo. Entonces, de alguna forma, eso sería lo que más destacaríamos de este tipo de semilla, el efecto protector. Pero claro, vamos a aconsejárselo a una persona que ya esté cuidando su alimentación. Porque de nada nos servirá que tomemos chía si esa persona está tomando mucha bollería industrial, muchas carnes rojas, carnes grasas, que de alguna forma ya están incidiendo en un alto nivel de colesterol o de triglicéridos. O sea, hay que ser un poco consecuente y utilizar el sentido común. Lógicamente, nos van a ayudar el consumo de estos alimentos, pero en el contexto de una dieta equilibrada. La clave está en cuidarse. Exactamente. Vamos a utilizarlos como complementos. Eso es, eso es. Y luego, mira, también para las personas que quieren adelgazar, pues también produce saciedad. O sea, al ser una semilla rica, como te he dicho, pues en grasas, las grasas siempre llenan. Lo mismo que los frutos secos también, ¿no? Entonces, se tiene que consumir una cucharadita, no hay que abusar. Y eso, de alguna forma, pues llena y contribuye para que a la hora de ingerir alimentos la persona no abuse tanto. Se sienta ya más suplida, más satisfecha. ¿Y qué es la quinoa? ¿Por qué se supone que es tan buena? Sí, la quinoa es un cereal bastante nuevo aquí en España o es semejante a un cereal. Y la virtud más destacada de la quinoa es que no contiene gluten, lo cual contiene los minerales y vitaminas de las cereales, pero sin embargo no tiene gluten. Con lo cual, todas aquellas personas que son intolerantes al gluten, pues perfectamente lo pueden consumir. Eso es lo que más destacaríamos de la quinoa. Por otro lado, es de fácil digestión para personas que tienen estómagos más delicados, pues perfectamente la pueden consumir. Y también se puede germinar, que como bien conoces, los alimentos naturales germinados multiplican todas sus virtudes, todas sus propiedades. Entonces, es un alimento bastante recomendable, un tipo de cereal que perfectamente puede estar en nuestra mesa. ¿Y cómo la podemos utilizar? ¿Cómo la podemos servir en nuestra mesa? Sí, pues la forma de cocinarlo es muy semejante al arroz. Entonces, hay que hidratarlo, o sea, como cuando hacemos el arroz. O bien hirviéndolo con dos vasos de agua, una proporción de quinoa. Entonces, el mismo procedimiento que el arroz. Otra manera es, antes de cocerlo, pues tostarlo un poquito en la sartén para que tome más gustito. Y luego, seguidamente, ya añadiremos el agua con un poquito de sal. Y luego, pues se puede acompañar perfectamente de unas verduras, o de una soja texturizada, o ya pues de otro tipo de alimentos. Antes nos mencionaba la espirulina. ¿Cómo podemos ponerla en nuestra cocina? La espirulina te viene o bien como alga, que son alguitas secas, que se pueden hidratar en un caldo para tomarlo con una sopa, con una legumbre. Yo entiendo que el gusto igual es un poco fuerte. Entonces, para aquellas personas que no les agrade el gusto, pues puede comprarlo en comprimidos. Entonces, ahí ya de alguna forma te indica la cantidad que tienes que tomar. ¿Y qué es el goji? ¿Por qué se puso tan de moda? Sí, sí, sí. El goji, pues mira, el goji viene de un arbusto de hoja caduca y son unas vallas de color rojizas con un tamaño parecido a la grosella. Este tipo de arbusto se da sobre todo por la zona de China, por la zona oriental. Se dice que es un árbol que llega a crecer hasta cinco metros y sobre todo en las zonas más altas. Es muy típico, pues mira, en las montañas del Himalaya, el Tíbet y toda aquella zona. Y primero se comprobó que como las personas autóctonas de la zona consumían bastante goji y se asociaba su consumo a la longevidad y a la buena salud de estas personas. Es verdad que estudios quizás más profundos descubrieron también que, claro, esas personas están en un entorno libre de contaminación, ingieren alimentos mucho más naturales, la vida es más sedentaria, más tranquila, exentos de estrés. Y claro, son muchos los factores que de alguna forma favorecieron ese resultado en los habitantes. Pero bueno, se ha comprobado que el goji también tiene sus virtudes como alimento natural que es. Entonces, del goji lo que sí resaltaremos es que es un revitalizante para esas personas que están asténicas, que están cansadas. Pues es un revitalizante natural. Y luego también es un protector cardíaco. Es bueno para el corazón. Se ha comprobado que es bueno para el hígado. En fin, tiene bastantes usos. Pero seguimos insistiendo, ¿no?, que dentro de un estilo de vida saludable, como complemento, no como uso excepcional. Vamos. Y háblenos un poco de la stevia. Sí, la stevia es un tipo de edulcorante natural. Este viene de Sudamérica y es muy rico en glucosa. Supera la concentración de glucosa en creces al azúcar ordinario que nosotros utilizamos. En un principio, había muchas dudas de que realmente fuera inocuo para la salud. Se temía que produjera cáncer, que favoreciera la carcinogénesis o que afectara también a las mutaciones genéticas. Pero fue en el 2009 donde se comprobó que no solamente era totalmente inocuo, sino que tiene efectos saludables, efectos muy buenos sobre la salud. Entonces, es una muy buena alternativa al azúcar porque, además de endulzar, no engorda, no tiene calorías y, por otro lado, no afecta al índice glucémico. Con lo cual, aquellas personas que sufren diabetes tienen toda la libertad para consumirlo. Por otro lado, se ha comprobado también que va muy bien para el estómago. Sobre todo cuando hay gérmenes patógenos, el consumo de la stevia, o bien como en forma de polvito, como edulcorante, o bien como hojas, porque existen diferentes presentaciones, ayuda a limpiar bien el tracto digestivo y, sobre todo, también el intestinal contra todo tipo de gérmenes patógenos para evitar las consecuencias de esos gérmenes. Entonces, puede ser también una buena alternativa. Es una buena alternativa, exactamente. Hoy en día es ideal. El problema es el costo, que todavía es un poquito caro, pero confiemos que de aquí a un tiempo ya sea más asequible. ¿Y podemos encontrarla en el supermercado? Pues hoy en día se encuentra principalmente en supermercados, sí. Es fácil conseguirla. Y en hipermercados. Tiendas de dietética, de alimentación especial, por supuesto, ¿no? Pero también está en supermercados y en hipermercados, exacto. Poco a poco se va poniendo a nuestro alcance, ¿no? Sí, 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 exactamente. En la sección de azúcares, edulcorantes, ahí está la stevia. Además de superalimentos, hoy en día se encuentra en el mercado un amplio abanico de productos funcionales, que se han fabricado supuestamente para mejorar nuestra salud. Productos contra el colesterol, proactivos, para elevar nuestras defensas. ¿Son también superalimentos? Nos los intentan vender como superalimentos, pero comprobaremos que verdaderamente no lo son. ¿En qué consisten estos alimentos funcionales? O sea, un alimento normal, como puede ser la leche, le han extraído ese componente que quizás no es tan saludable, como es la grasa, y le han añadido unas grasas que son más sanas, como son las grasas, por ejemplo, omega-3 o grasas vegetales. Ese es un poco el proceso o la transformación que sufren este tipo de superalimentos. Es verdad que momentos puntuales pueden ser de utilidad. Por ejemplo, cuando una persona anda con las defensas muy bajas, pues hay algunos preparados lácteos que les han añadido lactobacilos y bacterias intestinales que son excelentes, y ayudan a enriquecer, a potenciar las defensas en esa parte del organismo. Entonces, insisto que en momentos puntuales pueden funcionar, pero yo lo que de alguna forma quisiera aclarar es que el efecto que hacen estos alimentos lo podemos encontrar en otros que cada día consumimos. Porque el omega-3 que han añadido a esa leche lo encontramos en las nueces, por ejemplo. Comiendo un puñadito de nueces cada día está haciendo el mismo efecto que comprar este producto que ha sido alterado y de alguna forma procesado. Y luego la diferencia de este tipo de alimentos con los anteriores es que estos han sido transformados. Los otros son totalmente naturales. Esa sería un poco la diferencia. ¿Son saludables estos productos funcionales? Son saludables cuando se toman puntualmente, no cuando una persona se acostumbra a ingerirlos. Si nos acostumbramos, pueden ser contraproducentes. Te he mencionado, porque no quiero dar ninguna marca, hay unos botecitos de unas leches lácteas, perdón, unos preparados lácteos que están enriquecidos con defensas. Cuando una persona padece gastroenteritis o algún problema intestinal, puntualmente vienen muy bien. Porque le está aportando esas bacterias que de alguna forma está perdiendo con esa infección. Pero claro, tómala en el momento que estás padeciendo el problema. Una vez que una persona está bien, ya no es necesario tomarlo. Porque si acostumbras a tu cuerpo a ingerir ese tipo de sustancias, luego de alguna forma se vuelve perezoso tu cuerpo y no va a producir esas bacterias. ¿Me comprendes? Sí, sí, sí. Está claro. Está clarísimo. Numerosos estudios respaldan que las frutas y las verduras tienen muchísimas ventajas y además nos ayudan a combatir el riesgo de enfermar, también reducen la mortalidad. ¿Por qué son tan importantes las frutas y las verduras? Son alimentos muy importantes por su propia composición, por la riqueza en agua, la riqueza en vitaminas y minerales. Y se ha comprobado que si las personas consumieran más este tipo de alimentos, enfermedades que hoy en día están tan extendidas en los países desarrollados, como es el cáncer, la obesidad, la diabetes, todo esto desaparecería. Y de hecho, en aquellos países pobres, donde no tienen acceso a alimentos tan procesados, no conocen, no están tan desarrolladas esas enfermedades. Por eso el ideal es volver a la dieta mediterránea, donde hay más variedad de frutas y de verduras principalmente. Son económicas, no necesitamos comprar otro tipo de suplementos, o por supuesto pueden ayudar en momentos particulares, pero si llevamos una dieta equilibrada en la que esté presente estos grupos de alimentos y todo lo que hoy en día hay, pues eso, vegetales, pues eso va a garantizar una buena calidad de vida, un buen estado de salud. Nos quedamos con lo último que ha dicho, dieta equilibrada. Podemos incluir algunos llamados superalimentos, pero como complementos. Eso es. Y ejercicio. Exactamente, muy bien. Un estilo de vida saludable. Exacto. Muchas gracias, Lourdes Estalayo, por acompañarnos hoy. La esperamos en próximos programas. Será un placer, gracias. Muy interesante todo lo que nos ha aportado. Gracias. Gracias. Ya saben, menos superalimentos y más equilibrio en la alimentación. Si queremos tener salud, no hay recetas mágicas. Tan solo hay que llevar un estilo de vida saludable, con una alimentación basada en frutas y verduras, y que incluya el resto de las categorías de forma equilibrada. Debemos, además, hacer ejercicio físico, tomar la cantidad adecuada de agua y descansar. Vamos ahora a ver las ideas principales en nuestro espacio. En pocas palabras. Gracias. 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 Nos vamos, pero antes les recuerdo que tienen a su disposición la web cpm.com.es, en la que pueden disfrutar de programas de televisión y radio a la carta. Y, por supuesto, la página web ofrececursos.org, donde encontrarán algunos cursos totalmente gratuitos. Además, si desean hacernos llegar sus opiniones, dudas y propuestas para futuros temas, les invito a escribir al programa Mejor Cada Día al correo electrónico contacto arroba cpm.com.es. Nos vamos, pero ya saben, les espero en el próximo programa. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.